¿Cuál es la relación entre la implementación de las tecnologías en el espacio urbano, en el espacio público? Y los desafíos y los límites que eso lleva en el tema de la soberanía sobre territorios, la soberanía tecnológica, sobre lo que queremos que estemos en nuestro territorio y más específicamente en la ciudad. Y relaciono eso con el software libre porque el software libre es como una herramienta para soberanía tecnológica. Entonces, haciendo más o menos trabajos con software libre, con herramientas libres, eso sí puede ayudar a pensar cómo queremos el territorio y cómo podemos actuar adentro del territorio y ser actores y no solo consumidores o usuarios de las tecnologías que están difundiendo en una ciudad. Y bueno, estamos ahorita trabajando en un proyecto que se llama Ruta Colectiva, que es un proyecto itinerante que es en Suramérica y buscamos a trabajar con mucha gente, pues que se suma mucha gente para hacer una ruta e ir encontrando colectivos, ir dando talleres, compartir, intercambiar experiencias y conocimientos acerca del tema. Pues yo trabajo más el tema de territorios, pero también nos relacionamos con, pues Liliana está trabajando en feminismo, con soberanías en general, alimentaria y los territorios. Pues la idea es hacer una relación entre todos esos temas para, pues, un cambio social o un proceso de mejoración, o sea, de ser actores y de entender un poco mejor el mundo que nos está rodeando, ¿no? Y cómo compartir todo eso y hacer vínculos. Y, pues, bienvenidos los que quieren sumarse, sea en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.